Yo soy aquel, 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 aquel que te diera un beso Por tu deseo, desde el pata que rompiera nuestro amor Yo soy aquel, 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 aquel que llora en silencio De ti perdí, perdí, de ti alegría mi corazón Pregunto yo, si para ti fue tan solo un pasatiempo Mas no hay razón, para sentir que me das un buen momento Yo soy aquel, 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 aquel que llora en silencio De ti perdí, perdí, de ti alegría mi corazón Pregunto yo, si para ti fue tan solo un beso Yo soy aquel, 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 aquel que te diera un beso De ti perdí, perdí, de ti alegría mi corazón Yo soy aquel, 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 aquel que llora en silencio De ti perdí, 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 de ti alegría mi corazón 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 Gracias por ver el video